Hola que tal mi querido internauta, bienvenido a un nuevo video de tu diccionario tecnologico El dia de hoy vamos a aprender sobre DirecTV, pero de DirecTV HD de EBR Que significa este super termino, en este caso DirecTV HD de EBR Junta a lo que vendria a ser DirecTV HD, que aca te dejo un video si quieres saber que significa tambien Si, junta a lo que vendria a ser DirecTV HD que es en alta definicion Y DBR que viene a ser en este caso la tecnologia que te permite, ojo a esto Grabar, pausar y retroceder la television totalmente en vivo Que quiere decir, si yo me voy digamos, no se pongan me estan llamando a comer Y antes que me vaya a comer pues yo pongo en pause lo que vendria a ser el programa que yo estaba viendo en vivo Pongan que estoy viendo lo que es un partidazo Barcelona con Real Madrid Le pongo en pause y me voy a comer y cuando regreso le doy en continuar Y practicamente no me pierdo de nada Este sistema de DirecTV DBR pues sirve en este caso para hacer esas funciones Grabar, pausar y retroceder y lo mejor que esta tecnologia es en alta definicion Gracias nuevamente por ver este video mi querido internauta Aca te estoy dejando mas contenido para que sigas disfrutando Y aprendiendo de contenido tecnologico Y aca una vez mas ya me canse, no se cuantos videos lo digo Pero lo voy a seguir diciendo Suscribete al canal, dame un super click, un puñetazo click Para que no te pierdas de mas contenido como este Nos vemos en un proximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!